Soy Daniel López Marijuán, responsable de Residuos, Energía y Contaminación de Ecologista de Nación Andalucía. Quería valorar la reciente y muy próxima ya a publicarse Ley de Residuos, que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, depende ya solamente de su paso por el Congreso. Tiene aspectos positivos, obviamente, sobre todo lo más importante, que prohíbe por fin todos los plásticos de un solo uso, lo que son las vajillas, las pajitas, las cuberterías, etcétera, ya para el mes que viene de julio van a estar prohibidos, una noticia magnífica. También es importante que obliga ya a todos los municipios a partir del año que viene, a partir del 1 de enero del 2022, a recoger la fracción orgánica de las basuras de forma selectiva para evitar que se mezcle con el resto de las basuras y que imposibilite prácticamente el reciclado y disminuya también, por lo tanto, el contenido de gas metano, que es lo que se produce cuando se fermenta en los vertederos. Y también es importante que, efectivamente, introduzca el impuesto de vertido y de incineración para que perder no sea lo más barato y que muchas veces quede impune, sino que se penalice todos los residuos que vayan a vertederos y, sobre todo, que se evite la multa que ya hemos tenido que pagar el año pasado por no alcanzar ese 50% de reciclado que nos exige la Dirección Europea. Pero, no obstante, se queda bastante corta esta normativa, sobre todo porque una de nuestras demandas ya históricas, que es la del envase retornable, sobre todo el sistema de devolución, depósito y retorno, pues lo menciona simplemente, pero no lo hace que sea ya imperativo, que sea obligatorio, que sea la forma precisamente de evitar ese desperdicio de envases y esa contaminación tan brutal que afecta a playas, mares, ríos, al campo, etcétera, etcétera. Es una lástima. Y también que con el tipo de medidas que se introducen, digamos, el objetivo de ya el 55% reciclado que tenemos que alcanzar en el 2025 tampoco se va a alcanzar. Las soluciones de eliminación se quedan siendo, desgraciadamente, las que predominan y, evidentemente, la economía circular va a ser más una declaración de principios y un objetivo más que una realidad cumplida. En definitiva, balance ambivalente, aspecto positivo sin duda, pero también muchas cosas se quedan muy alicortas, se quedan absolutamente incumplidas. Esperemos ya que la movilización ciudadana y la conciliación consiga avanzar los aspectos más progresivos de esta ley. ¡Gracias! ¡Gracias!